Hola a todos los amantes curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una cronología sobre los reyes de Castilla que estará dividida en dos partes, siendo esta la primera de ellas. Esta cronología empezará con el rey Sancho II que es considerado como el primer rey de dicho reino al ser elevado el condo de Castilla a la categoría de reino y la segunda parte finalizará con los reyes Juana I y Felipe I de Castilla, ya que la anterior cronología que hizo el canal sobre los reyes de España continúa con el hijo de ambos, el emperador Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Espero que os gusten ambas partes. Sancho de la Dinastía Jimena nació en el año 1038 en la ciudad de Zamora en el Reino de León. Fue hijo de rey Fernando I de León, apodado el Magno y de la esposa de éste, la reina Sancha de León. Sancho era el hijo primogénito de los monarcas y en un principio era el heredero de la corona leonesa, pero su padre rey acabaría dividiendo dicha corona entre sus tres hijos varones cuando falleció en el año 1065. A Sancho se le fue entregado el condo de Castilla que sería elevado al reino, convirtiéndose por ello en el primer rey de Castilla. A su hermano Alfonso se le fue entregado el reino de León y a su hermano García el reino de Galicia. Sancho no se mostraría satisfecho con su herencia y conseraba injusta la partición de la corona leonesa, de la cual era su legítimo heredero, al ser el hijo primogénito del fallecido monarca. Sancho acabaría iniciando una serie de conflictos contra sus hermanos y derrotaría a su hermano García con la ayuda de su otro hermano Alfonso, con quien había acordado en repartirse el reino de Galicia. Pero el monarca castellano acabaría traicionando también a su hermano Alfonso y le encarceló en el castillo de Burgos, aprovechando su encarcelamiento para entrar en la ciudad de León y proclamarse como rey bajo el nombre de Sancho II de León. Sancho se casó con la reina Alberta, que era una princesa de origen inglés, pero de esta unión no nacerían hijos. El monarca castellano no sería bien aceptado en el reino de León y muchos nobles leoneses se refugiaron en la ciudad de Zamora, donde serían acogidos por su hermana, la infanta Urraca de Zamora, que era dueña y señora de dicha ciudad. Sancho partió hacia la ciudad de Zamora junto a su ejército con la intención de enfrentarse contra aquellos nobles rebeldes que se mostraban leales al destronador rey Alfonso VI de León. El monarca castellano y sus hombres, entre los cuales se encontraba el famoso mercenario Cícero Campeador, pusieron cerco a la ciudad de Zamora por siete meses. Pero Sancho acabaría siendo engañado por un noble llamado Pellido Dolfus, el cual consiguió alejarle de sus hombres con la excusa de enseñarle uno de los puntos débiles de la muralla a la ciudad. Pero Sancho acabaría siendo asesinado por dicho noble, cuando el monarca se encontraba defecando. Falleciendo el 7 de octubre del año 1072, cuando tenía unos 34 años de edad, su reinado como rey de Castilla duró siete años, su sucesor fue su sobrino nieto Sancho y sus restos mortales descansa en el monasterio de San Salvador de Oña, en Burgos, en España. Sancho de la Dinastía Borgoña nació alrededor del año 1133 en la ciudad de Toledo. Fue hijo del rey Alfonso VII de León, apodado el emperador y de la primera esposa de éste, la reina Perenguela de Barcelona. Para el momento de su nacimiento, el reino de Castilla había permanecido sin un rey propio y unido a la corona leonesa, siendo su padre rey y su abuela la reina Urraca Primera de León quienes habían gobernado los dominios castellanos. En el año 1157 falleció su padre, el rey Alfonso VII de León, pero pese a ser Sancho el hijo primogénito, el fallecido monarca decidió dividir la corona leonesa entre sus hijos varones. Sancho recibió el reino de Castilla bajo el nombre de Sancho III, mientras que su hermano menor, Fernando, recibió el reino leonés bajo el nombre de Fernando II de León. Pronto surgirán entre ambos hermanos unas tres disputas territoriales entre ambos reinos, pero aquellas tensiones no llegarían a más, gracias a la mediación de su medio hermana Sancho de Castilla, estableciéndose una serie de acuerdos entre los reinos de Castilla y de León. Sancho se casó con la reina Blanca Garcés de Navarra, y con esta pudo haber tenido tres hijos, aunque tan solo uno de ellos llegaría a edad adulta. El corto reinado de Sancho se basaría en hacer acuerdos fronterizos con el reino de León, donde acordaron defenderse mutuamente y repartirse los dominios musulmanes que fuesen conquistando. Además de que ambos hermanos acordaron de que si uno de los dos fallecía antes que el otro y sin descendencia, el hermano superviviente heredaría el reino del fallecido hermano. Sancho acabaría falleciendo repentinamente, tal vez por culpa de una enfermedad o por envenenamiento, falleciendo el 31 de agosto de 1158, cuando tenía unos 25 años de edad enlace de Toledo, ocasionando su muerte una serie de conflictos entre la nobleza castellana, por ver quien asumió la regencia del hijo del fallecido monarca. El reinado de Sancho tan solo duró un año. Su sucesor fue su hijo Alfonso, y sus restos mortales descansan en la catedral de Santa María de Toledo, en España. Alfonso de la Dinastía Borgonia, nació el 11 de noviembre de 1155 en la zona de Soria, en el reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Sancho III de Castilla, apodado el deseado, y de la esposa de éste, la reina Blanca Garcés de Navarra. En el año 1158 falleció su padre, el rey Sancho III, así que Alfonso se convirtió en el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Alfonso VIII, y para entonces tan solo tenía dos años de edad. Ante la minoría de edad del pequeño rey, pronto surge una serie de tensiones entre la nobleza castellana, iniciándose una serie de conflictos entre las casas Castro y Lara, las cuales se enfrentaron entre sí por conseguir la regencia castellana, provocando con ello una guerra civil que debilitó bastante al reino de Castilla. Su tío, el rey Fernando II de León, acabaría invadiendo el reino de Castilla ante tales hostilidades, y reclamó la custodia del pequeño monarca, iniciándose hacia una serie de estancias en distintos castillos castellanos, hasta que en el año 1170 fue declarado como mayor de edad y asumió las riendas del reino castellano. Alfonso se casaría con la reina Leonor de Plantainet, con quien tuvo diez hijos en común. Durante su minoría de edad, los dominios castellanos se redujeron notablemente, así que una de sus primeras medidas fue la de recuperar aquellos territorios perdidos, iniciándose de conflictos contra el reino de Navarra, el reino de León y contra los musulmanes. El reinado de Alfonso VIII destacaría en su tiempo porque llegó a tener una de las cortes más esplendorosas de su época, la cual estaría formada por destacables intelectuales que rodearían al monarca. Este rey castellano llegará a participar en importantes batallas que formarían parte de la reconquista de la península ibérica, como es el caso de la batalla de Alargos y la batalla de Navas de Tolosa, donde se enfrentaría contra los musulmanes con el apoyo de los reinos de León, Aragón y Navarra. Alfonso enfermó inesperadamente mientras se encontraba viajando, falleciendo en la noche del 5 al 6 de octubre de 1214, cuando tenía 58 años de edad, muriendo mientras se encontraba de paso por el municipio de Gutiérrez Muñoz, en Ávila. Su reinado duró 56 años, su sucesor fue su hijo Enrique y sus restos mortales descansa en el monasterio de las huelgas de Burgos, en España. Enrique de la dinastía Borgoña nació el 14 de abril del año 1204 en el reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Alfonso VIII de Castilla, apodado el de las Navas o el noble y de la esposa de este, la reina Leonor de Plantaginet. Enrique fue el último hijo de dichos monarcas y pese a que sus padres habían tenido tres hijos varones, él sería el único de ellos que llegó a sobrevivir. En el año 1214 falleció su padre tras sufrir de una inespera enfermedad. Así que Enrique se convirtió en rey de Castilla bajo el nombre de Enrique I y para entonces tan solo tenía 10 años de edad. 24 días después del fallecimiento de su padre, también falleció su madre, la reina Leonor de Plantaginet, así que el pequeño monarca quedaría bajo el cuidado de su hermana mayor, la princesa Berenguela. Aunque pronto surge una serie de disputas por quien asumiría la regencia del reino, enfrentándose su hermana Berenguela contra la casa Lara, que sería una de las familias más poderosas de Castilla. Enrique se casó con la reina Mafalda de Saboya, pero su unión nunca sería consumada ante la corta edad de los cónyuges. Durante el corto reinado del pequeño monarca, él se encontró en medio de aquellos conflictos por la regencia y finalmente quedó bajo el control de la casa Lara, los cuales asumieron todo el poder de la corona castellana, mientras Enrique se criaba lejos de la política y del trono. Pero un día, mientras jugaba con otros niños, el pequeño monarca sufre un accidente cuando una teja de tejado se desprendió y cayó justo sobre su cabeza, causándole una grave herida que le acabaría provocando la muerte unos días después. Falleciendo el 6 de junio de 1217, Cotán solo tenía 13 años de edad en la ciudad de Palencia. Su reinado apenas duró tres años, su sucesora fue su hermana Berenguela, y sus restos mortales descansan en el monasterio de las Huelgas de Burgos, en España. Berenguela de la dinastía Borgoña nació alrededor del año 1179 en la ciudad de Segovia, en el reino de Castilla, actualmente en España. Fue hija del rey Alfonso VIII de Castilla, apodado el de las Navas o el noble y de la esposa de éste, la reina Leonor de Plantainet. Berenguela fue la hija mayor de dichos monarcas, por esta razón se acabaría casando con el rey Alfonso IX de León, pero como ambos eran primos en tercer grado, el papa Inocencia III acabaría anulando su matrimonio tras permanecer siete años casados. Tras aquella anulación matrimonial, Berenguela regresó al reino de Castilla junto a sus hijos, pero en el año 1214 fallecieron sus dos progenitores, así que la princesa se convirtió temporalmente en la regente de su hermano pequeño, el rey Enrique I de Castilla, que para entonces tan solo tenía diez años de edad. Berenguela protagonizó una serie de disputas con la nobleza castellana, ya que la casa Lara reclamó la regencia del reino, los cuales finalmente se harían con el poder de Castilla durante la minoría de edad de su hermano, el rey Enrique I. Tres años después, en 1217, su hermano, el rey Enrique I, sufre un grave accidente mientras se encontraba jugando con otros niños y acabaría falleciendo. Berenguela se convirtió en reina titular de Castilla al no tener más hermanos varones, pero ella no quería sentarse en el trono castellano. Por esta razón, le acabaría cidiendo a su hijo Fernando la corona castellana apenas un mes después de haber sido reconocida como reina, aunque esta decisión le trae una serie de problemas con su ex marido, el rey Alfonso IX de León, debido a que su hijo Fernando era el heredero del reino de León. Berenguela permaneció en todo momento muy cerca de su hijo y sería una de sus consejeras más importantes. Ella interfirió en la política y en la gobernación de los dominios castellanos y siempre apoyó a su vástago en todas sus decisiones, incluso cuando éste reclamó el trono leonés tras la muerte del rey Alfonso IX de León. Berenguela acabaría falleciendo el 8 de noviembre de 1246 en el monasterio de las Huelgas de Burgos, en España, lugar donde también sería enterrada. Fernando de la dinastía Borgoña nació a Ror del año 1199 en la localidad de Peleas de Arriba, en la provincia de Zamora, en el reino de León, actualmente en España. Fue hijo del rey Alfonso IX reino de León y de la segunda esposa de éste, la reina Berenguela de Castilla. El matrimonio de sus padres acabaría siendo anulado por el papa Inocencio III, debido a que ambos eran primos en tercer grado. Así que Fernando y sus hermanos acompañaron a su madre cuando ésta regresó al reino de Castilla. El príncipe era considerado como el heredero del reino de León y fue criado como tal. Pasan algunas temporadas en el reino leonés para aprender a cómo administrar y gobernar el reino. En el año 1217 falleció su tío, el rey Enrique I de Castilla, tras sufrir un trágico accidente, y su madre se convirtió en la nueva reina de Castilla. Pero ésta no quería reinar, así que le cedió la corona castellana a Fernando, pasando a ser conocido como Fernando III, apodado el Santo. Fernando se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue la reina Beatriz de Suabia, con quien tendría diez hijos en común, y en segundas nocias se casó con la reina Juana de Pontier, teniendo con ésta cinco hijos en común. La llegada de Fernando al trono castellano ocasionó el malestar de su padre, el rey Alfonso IX de León, tanto que decidió desheredarle. Pero cuando dicho monarca falleció en el año 1230, Fernando reclamó el trono leonés, llegando a firmar un tratado con sus medios hermanas, las infantas Sancha y Dulce, las cuales le cedieron la corona leonesa. Conviertenos así en rey tanto de Castilla como de León. Durante su reinado, el monarca se dedicó a luchar contra los musulmanes y a reconquistar la península ibérica, logrando tomar las ciudades de Jaén, Sevilla y Córdoba. También tuvo un gran peso en el desarrollo cultural, político y religioso de sus dominios. Consiguen hacer importantes reformas educativas y religiosas, además ordenan la construcción de monasterios, catedrales e iglesias. La corte de Fernando sería una de las más espléndidas y cultas de su tiempo, estando esta formada por caballeros, damas, trovadores y distintos pensadores. Fernando acabaría falleciendo a causa de una dropecía, el 30 de mayo de 1252, cuando tenía alrededor de 53 años de edad. Su reinado duró 34 años, su sucesor fue su hijo Alfonso y sus restos mortales descansan en la Catedral de Sevilla, en España. Alfonso de la Dinastía Borgoña nació el 23 de noviembre de 1221 en la ciudad de Toledo, en el Reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Fernando III de Castilla, apodado del Santo y de la primera esposa de éste, la reina Beatriz de Suabia. Alfonso recién exquisita educación, gracias a que sus padres poseían una de las cortes más cultas de Europa. Desde muy joven, el príncipe participó en las tareas de la gobernación para su formación como futuro monarca, además de que participaría en distintos conflictos contra los musulmanes, participando en importantes expediciones militares. En el año 1252 falleció su padre, el rey Fernando III el Santo, así que Alfonso fue reconocido como el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Alfonso X. Alfonso se casó con la reina Violante de Aragón, con la cual tendría 11 hijos en común, aunque también tuvo numerosa descendencia legítima. El reino de Alfonso se basaría en hacer distintas reformas sociales, económicas, judiciales y religiosas, aunque también tuvo unas serias avenencias con la iglesia y con la nobleza castellana. El monarca también se interesó por la política exterior, llegando a tener una serie de acercamientos con la corona francesa y con la navarra. En cambio, vivió algunas tensiones con el reino de Portugal por motivos territoriales y mantuvo distintos conflictos con los musulmanes del sur de la península ibérica. Este monarca destacaría por ser uno de los gobernantes más cultos de su tiempo, siendo un gran amante de la música y de la literatura, además de que durante su reinado se vivió un importante desarrollo de la lengua y de la cultura castellana. Hacia el final del reinado de Alfonso se vivieron una serie de acontecimientos un tanto complicados para la corona castellana, como por ejemplo el alzamiento de la nobleza o una guerra civil por culpa de una crisis sucesoria, donde el propio monarca acabaría siendo apartado de la gobernación por su hijo el infante Sancho. Alfonso acabaría falleciendo a causa de una enfermedad el 4 de abril de 1284 a los 62 años de edad en la ciudad de Sevilla. Su reinado duró 31 años, su sucesor fue su hijo Sancho y sus restos mortales descansan en la catedral de Sevilla, en España. Sancho de la dinastía Borgoña nació el 12 de mayo de 1258 en la ciudad de Valladolid, en el reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Alfonso X de Castilla, apodado el sabio y de la esposa de este, la reina violante de Aragón. En un principio, Sancho no estaba destinado a heredar la corona castellana, debido a que el heredero de dicho trono era su hermano mayor, el príncipe Fernando de la Cerda, pero este fallecería en el año 1275, iniciándose en una serie de disputas sucesorias que provocara la división de la nobleza castellana. Algunos apoyaban la idea de que el infante Sancho se convirtiese en rey de Castilla. En cambio, otros opinaban que los hijos del fallecido príncipe, los infantes de la cerda, eran los legítimos herederos de la corona castellana. Sancho llegó a tener un buen número de partidarios y se aprovechó del malestar que sentía la nobleza castellana ante las políticas y las reformas de su padre, el rey Alfonso X el Sabio. Finalmente, Sancho y parte de la nobleza castellana se acabarían rebelando contra su padre, logrando así apartarle de la gobernación en el año 1282, aunque su progenitor seguiría portando el título de rey de Castilla hasta su fallecimiento en el año 1284. Convirtiéndose así Sancho en rey de Castilla bajo el nombre de Sancho IV. Sancho se casó con la reina María de Molina, llegando a tener con estas siete hijos en común, aunque también tuvo descendencia legítima. Tras la muerte de su padre, Sancho no respetó los últimos deseos de su progenitor, que le había desheredado y fue reconocido como rey de Castilla por la nobleza castellana, pese a que sus sobrinos, los infantes de la cerda, tenían un buen número de partidarios. Estando su reinado marcado por una serie de conflictos y de crisis internas, además de que tuvo que lidiar con algunos levantamientos. Sancho llegó a mantener una serie de tensiones con su hermano, el infante Juan el de Tarifa, que sería apoyado por distintas casas nobles y por los benimerines del norte de África, planeando con estos una invasión a Castilla. Sancho llegó a ser un rey muy culto, como su fallecido padre, el rey Alfonso X el Sabio, pero también sería muy odiado, llegando a mantener durante su reinado una serie de conflictos con las casas nobles que apoyaban a los infantes de la cerda, una rivalidad que duraría incluso después de su propia muerte. Sancho falleció a causa de una enfermedad el 25 de abril de 1295, a los 36 años de edad en la ciudad de Toledo. Su reinado duró 11 años, su sucesor fue su hijo Fernando, y sus restos mortales descansan en la catedral de Toledo, en España. Fernando de la enastía Borgoña, nació el 6 de diciembre de 1285, en la ciudad de Sevilla, en la corona de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Sancho IV de Castilla, apodado el Bravo y de la esposa de éste, la reina María de Molina. Fernando fue educado para ser un rey, pese a que el matrimonio de sus padres no era reconocido ni por la iglesia ni por una parte de la nobleza castellana. Pero en el año 1295 falleció su padre, el rey Sancho IV. Así que el príncipe se convirtió en un nuevo rey de Castilla, cuando tan solo tenía nueve años de edad, pasan a ser conocido bajo el nombre de Fernando IV. La figura del pequeño monarca y la de su madre, la regente María de Molina, no sería bien vista por una parte de la nobleza castellana, ni por algunos miembros de la familia real, tachando al pequeño monarca de ser un hijo ilegítimo ante el matrimonio que habían mantenido sus padres. Los primeros años del reino de Fernando estarían marcados por una serie de luchas internas, ya que distintos familiares suyos reclamaron la corona castellana, enfrentándose su madre, la reina viuda María de Molina, contra todo aquel que fuese una amenaza para su hijo el rey. Fernando se casó con la reina Constanza de Portugal, llegando a tener con ella tres hijos en común. Este monarca castellano fue un gobernante un tanto débil, que siempre necesitó el apoyo tanto de su madre, la reina viuda María de Molina, como de algunos reinos vecinos que le ayudaron a combatir con aquellas luchas internas y conflictos familiares por la corona castellana, además de mantener algunas tensiones territoriales y fronterizos con el reino de Aragón. Hace sus últimos años de vida, Fernando sería reconocido por algunos familiares suyos como el rey legítimo de Castilla, y abandonaron sus reclamos hacia la corona castellana. También libro algunos conflictos contra los musulmanes y lograría tomar Gibraltar. Fernando acabaría falleciendo de una forma misteriosa y su muerte estaría ligada a la leyenda de los hermanos Carvajal, pero se cree que realmente pudo haber fallecido a causa de un infarto o de un derrame cerebral, el 7 de septiembre de 1312, a los 26 años de edad, en la ciudad de Jaén. Su reinado duró 17 años, su sucesor fue su hijo Alfonso, y sus restos mortales descansan en la Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba, en España. Alfonso de la Dinastía Borgoña, nació el 13 de agosto de 1311, en la ciudad de Salamanca, en la Reina Constanza de Portugal. Alfonso tan solo tenía un año de edad cuando falleció su padre rey, así que el niño se acabaría convirtiendo en rey de Castilla, bajo el nombre de Alfonso XI. Ante su minoría de edad, la regencia del reino cayó entre las manos de su abuela paterna, la reina viuda María de Molina. Pero pronto surgió una serie de conflictos familiares, debido a que distintos parientes suyos reclamaron la corona castellana y se negaban a reconocerle como rey. Además de que algunos nobles castellanos se volvieron corruptos y abusarían de las clases más bajas. Alfonso se casó en dos ocasiones. En primeras nocias, se casó con la reina Constanza Manuel de Villena, pero este matrimonio acabaría siendo anulado. Y en segundas nocias, se casó con la reina María de Portugal, naciendo de este matrimonio dos hijos. Pero sin duda, el monarca sería famoso por el escandaloso y apasionado romance que mantuvo con su amante, la noble Leonor de Guzmán, con quien acabaría teniendo diez hijos en común. Alfonso se ganaría el apodo del justiciero, debido a que tras ser reconocido como mayor de edad, él ajustició a los nobles corruptos e hizo importantes reformas judiciales para llevar una justicia más moderna hasta sus dominios. También mantuvo algunos conflictos contra los musulmanes y consiguió establecer colonias castellanas en tierras flamencas, consiguiendo así un importante desarrollo comercial. Alfonso acabaría falleciendo a causa de una epidemia de peste negra, entre el 25 y el 26 de marzo de 1350, a los 38 años de edad, en Gibraltar. Su reinado duró 37 años, su sucesor fue su hijo Pedro, y sus restos mortales descansan en la Real Colegiata de San Hipólito, en Córdoba, en España. Pedro de la Dinastía Borgoña, nació el 30 de agosto de 1334 en la ciudad de Burgos, en el Reino de Castilla, actualmente en España. Fue hijo del rey Alfonso XI de Castilla, apodado justiciero y de la segunda esposa de este, la reina María de Portugal. La infancia de Pedro estaría marcada por el gran desapego que mantuvo con su padre rey, debido a que éste solo prestaba atención a su amante, Leonor de Guzmán, y a los hijos que había tenido con ésta. En el año 1350 falleció su padre, el rey Alfonso XI, así que Pedro se convirtió en el nuevo rey de Castilla bajo el nombre de Pedro I. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por las rebeliones de la nobleza que apoyaban a los medios hermanos del rey, iniciándose así una serie de rivalidades y de conflictos entre los hermanos. Incluso Pedro llegaría a ordenar la ejecución de algunos de sus medios hermanos. Por esta razón, sería conocido por sus partidarios como el justo. En cambio, sus opositores le apodarían el cruel. Pedro se casaría en dos ocasiones. Su primera esposa sería Blanca de Borbón, pero de este matrimonio no nacerían hijos y acabaría siendo asesinada por orden de rey. Después, en segundas nocias, se casó con la noble, Juana de Castro, con quien tuvo un único hijo. Pero Pedro sería famoso por haber mantenido una larga relación con su amante oficial, María de Padilla, con quien tuvo cuatro hijos en común, además de que llegó a tener más descendencia legítima con otras amantes. El reino de Pedro se basaría en librar distintos conflictos contra los reinos de Aragón y de Granada, además de enfrentarse contra sus medios hermanos y los partidarios de estos, iniciándose así una guerra civil en Castilla. Pedro buscaría aliados de manera desesperada para poder afrontar todos los frentes que tenía abiertos. Forman un ejército de mercenarios, además de establecer una alianza con el príncipe inglés Eduardo de Guzestoc, más conocido como el príncipe negro. Pedro acabaría siendo asesinado por su propio medio hermano, Enrique de Trastámara, el 25 de marzo de 1369, a los 34 años de edad en el municipio de Montiel, en Ciudad Real. Su reinado duro 16 años, su sucesor fue su medio hermano, Enrique de Trastámara, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Sevilla, en España. Gracias por ver el video.